¿Y cuáles son las posturas de las bancadas legislativas sobre la consulta popular? Vicente Tallano, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, dijo que apoyará a la consulta popular porque hay coincidencias. Si el sí gana, la Asamblea tendrá que trabajar para realizar reformas a algunas leyes, lo anticipó. Claro, sobre la consulta popular, la posición de las seis aliados es votar por el sí. ¿Y por qué votamos por el sí? Porque hay coincidencias con tres temas fundamentales que les hemos defendido siempre. Primero, mano dura en contra de la delincuencia, totalmente necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas de manera complementaria junto a la policía en la calle. Nosotros creemos que para que en este país haya trabajo, haya consumo, haya pago de impuestos, necesitamos atraer inversión. Y si no le damos seguridad jurídica a los inversores, no va a haber. Y también estamos a favor de la contratación. Por ejemplo, usted está en la Comisión de Justicia. ¿Qué le correspondería a la Comisión reformar en el caso de este país? Bueno, vamos a una segunda parte. En el supuesto de que el sí gane la mayoría de las consultas, eso va, sin duda alguna, a tener un impacto en el trabajo de la Asamblea Nacional en los siguientes 190, 120 días. ¿Y por qué? Porque de las 11 preguntas, tenemos preguntas de plebiscito. Es decir, que se preguntan conceptos que luego tienen que ser adecuados a la legislación con reformas. Entonces, habrá que reformar el Código Organizado Integral Penal, la Ley de Armas, la Ley de Fuerzas Armadas. Si la contratación por hora es aprobada, vamos a tener que también regular en debida forma el Código de Trabajo para que no... Gracias. Gracias. Gracias.